¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, Nico Rosberg se pone al volante del Ferrari Monza SP1 bueno, como sabemos, el campeón de Fórmula 1 del año 1016 viajó a Maranello para probar uno de los cabalinos más excitantes además de visitar la fábrica y el museo de Ferrari, precisamente Maranello y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? bueno, aunque durante su trayectoria la Fórmula 1 fue un fiel piloto de la escudería Mercedes y eso que tuvo sus primeros pasos con la escudería británica Williams desde que Nico Rosberg está retirado de la competición no hay marca ni auto al que le haga asco bueno, allá donde el corredor Germano Fines muestra en su canal de YouTube una visión muy indistinta del mundo del automovilismo viajando y probando toda clase de automóviles desde los clásicos más preciados a los últimos y más veloces supercar como su propio Mercedes-Benz 300 SL a la de Gaviota o los avanzados Porsche 918 o McLaren Senna por ello ya nos resulta tan extraño ver como el ex campeón mundial se muestra una visita tan a fondo a las entrañas de Maranello bueno, en esta visita el piloto Germano Fines no solo muestra algunos rincones de la famosa fábrica de Ferrari de la famosa industria de Ferrari sino que incluyendo la cadena de montaje donde fabrican sus modelos de hoy en día sino también su impresionante museo donde guarda algunos de sus modelos más célebres ya sea automóviles de Fórmula 1 o hypercars de calle de la talla como por ejemplo en la Ferrari incluso también pudo ponerse el volante del nuevo Ferrari F8 Tributo bueno, todo esto lo han hecho muchos otros invitados recientemente a Maranello pero no todos tienen la oportunidad de probar en el circuito Fiorano uno de los Ferrari más impresionantes y excitantes del momento que es el Ferrari Monza CP1 una versión moderna de los clásicos vehículos de carretera creados para ofrecer las más puras sensaciones al volante de un Ferrari bueno, Rosberg pudo dar una vuelta al famoso trazado Ferrari precisamente Fiorano la que deja muy claro lo sorprendido que está por la agresividad de este automóvil y es que es un superdeportivo sin parabrisas con un solo asiento y un impresionante bloque tipo V12 atmosférico de 6,5 litros que sopla con una potencia de 810 CV sí, 810 CV y como par máximo 709 Nm o sea, 719 Nm, eso quiero decir y es capaz de hacer un 0 a 100 km por hora en apenas 2,9 segundos y puede alcanzar los 300 km por hora y esas sensaciones se multiplican de hecho el viento y el sonido de este modelo apenas permite escuchar a un Rosberg obligado a llevar un casco por motivos obvios y que consiguió poner a este Monza a 200 km por hora en la recta de la pista de Fiorano y todo al parecer con el control de tracción desactivado después de contar sus sensaciones queda claro que este Ferrari Monza es un deportivo que hay que tomarse muy en serio más teniendo en cuenta que su precio este 1,7 millones de euros algo así como algo así como 1700 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao